Música Música Apule las bañalitas, dorador o rancho de sol Se siente una brisa fresquita, de olor de montañas en flor Apule las bañalitas, dorador o rancho de sol Se siente una brisa fresquita, de olor de montañas en flor El trinor de montañas en flor Oloroso, llorado hecho también La torrella que juega la motel, y el sonar en la guitarra también El agua inquieto de oración Padres escuchar desde el teclón Una música y una canción Que parece que viene del viento Al compás de los rebos de Alacá Pescadores al amanecer Cantando en sus barras La torrella que juega la motel La torrella que juega la motel